¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡A huevo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, tienen muchos los que tenemos aquí a mano derecha donde están realizando tatuajes y como vengan a discutir El concepto de esta televisión Tantuajes Ok, estamos listos Andrés y Víctor 3, 2, 1 Manos arriba Manos arriba Ya, ya, ya No se enciende Mira, mira, mira 3, 2, 1 Esto te lo puedo ver Y también con esta hora Me dieron el concepto para mandar para la horta Porque ya pato a la valleta o sea la horta Si mi nombre te lleva después de apuntado es grota Es que rapeando, hermano, acá siempre Soy el maldito que mata a esta zorra Este hermano se hace un tatuaje Y como su escritura siempre se le borra Entente que se le pruebe el traje La que enseñanza me sope Y no lo tengo, la que esperanza Lo que pasa es que él se puso un discípulo de la V Y él le puso a él que dice venganza Rap del bueno, hermano Mira cómo trato la base Porque rapeado, hermano, yo que sí los mato Lo que pasa, hermano Este es tu novato Esto pasa por tatuarse en estudios baratos Lo que pasa es que le juego Me emboban para las lápidas Hoy día ya mi rima Mi hermano ya son muy tácticas No me estés hablando en nada Si por matarte vos me va a tocar a mí Tatuarse con lágrimas ¿Sabes, hermano? Hay tatuajes que son malos Hay tatuajes, hermano, que se quitan Un tatuaje donde se parece que a tus lágrimas Porque ahora va a correr la tinta Y esto ya se ejerce Entendé, mi hermano, que no va a poder ¿Sabes por qué mi tatuaje a mí se parece? Porque yo siempre tengo más fluidez ¿Sabes qué, hermano? Rapeando aquí Soy el maldito que cuando lo hace Lo hace con locura Siempre existen tatuajes, hermano Y el maldito poder que hace que a ti se cura ¿Qué hace al pi se cura? Hoy día mi hermano Le estoy muy grande Estoy ando con locos Entende, mi hermano, no con locos Dice que se cura Eso es por no tatuaje Caminando en barrios peligrosos ¿Ves que rapeando, hermano? Aquí te digo Todos los días, bro Yo siempre desde antes Lo que pasa, hermano Que yo sí que soy grande Y si un futuro negro Soy el mejor dibujante Pues tengo toda la destreza Lo inverso ya con inercia ¿Ves cómo yo jalo? Disparo de un solo agesta ¡Bien! En embargo, la sentencia Traigo pura ausencia No me estés hablando Así por tu tatuaje Me traje a mi empresa Todos los días Cuando me mira La muerte se acerca ¿Sabes por qué a este niño Le dicen veterano? Porque iba completo a la guerra Y regresa sin piernas Pero te lo cuento Con la misma sentencia Tu terminación Ahorita termina tu existencia Que me estás hablando Yo vine sin piernas Pero vine lo que lo trajo Y se llama experiencia Mira, la experiencia Yo la tengo desde antes Porque él fue de guerrero Y yo estaba de comandante ¿Qué me digo, hermano? Aquí no tienes talento Hablaste de existencia Y fue por gusto Tu nacimiento Pero tengo el crecimiento No me hables de sentencias Yo ya quedo en ausencia Tu talento Estás lento Falto de inteligencia ¿Sabes? Mis poshlan con pura fuerza Lo cual la rata Todaño al suelo Pero mi hermano No se entiende nada Porque el niño El gobierno Es lo que envicia A veces cuando vengo Con los jueces Con algunas decisiones Me siento como En la corte suprema De justicia Pero entiendes Ahorita vas a poder Hablemos de eso Entonces también Te la puedo tirarme Entonces te lo cuento Yo soy como Bukele Maldito político Dígame lo que quieras Siempre tengo algo Que responder Siempre tiene algo Que responder hermano Eso es verdad Mi brother Y eso hace En ti presencia Este día No serás tú El que responda Seré yo el que responde Enviándole a tu madre Las condolencias Pero te lo cuento Ahorita mismo Este es el fraude Ahorita mismo Le ejecuto Soy verdugo En este ensamble Que me estás hablando Que con tu el Los días Yo a vos te parto En pedazos Y a tu madre Yo te mando En parte Maldito Tres Dos Uno Rétrica Otra Mano arriba Esto sigue Esto sigue Esto sigue Dice 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 Entende que le puedo Recorro todos los riesgos Mi hermano Que no te pase Mi esto soy certero Ahorita mismo Yo soy el sicario Te hago daño Al diario Guándelo en tu cuerpo No va a quedarte un riesgo Hey sabe No sabe Que esto me encanta Cuando yo rapeo Levanto a la banda Yo vengo de donde Matarle que encanta Y este es muy sicario Pero de Finlandia Te lo cuento Mi hermano Que esto ya se me encanta Lo verso Que en tablo Te mató Hoy día Hoy día Hoy día Dijeron Anda Compró Una balacera Y la cagaste Te confundiste Sentido La palabra Sabe mi hermano Este siempre exhibe Que solamente El hermano El hijo de ellos Tu vive Este no es sicario Tanto que no es sicario Tanto que los narcos A él lo despide Entende que le juego Ven eso Ya se controla Le respondo Y un solo Prolongo Mi palabra Ahora Que está hablando El tortuelo Y yo lo veo Conocer Dispete Bonito El cartete Sin amor Estilo muy bueno Yo hago que todo se calle Todos los días Hago que la gente se pare Sabe mi hermano Rapeando Soy un sicario Que con bajo anulario Hace que te vayas Sin calles Ok Oh si Oh si Esta en la decisión Holy shit Tres Dos Uno Se me llama El alb Hermitos para el alb